Llegó el momento de conocer las tres cabalas de Ricardo Gareca, porque todo futbolero tiene su razón de ser, y más el actual técnico de la selección chilena, que en algún momento fue futbolista, fue hincha y fue niño. Y a partir de ese camino uno va adquiriendo respetos, miedos, ante situaciones para abordar la vida, y el futbolista sabemos que es cabalero. Bueno, él como futbolista fue dirigido por quizás el técnico más cabalero en la historia del fútbol, que es Carlos Salvador Bilardo. Campeón del mundo con Argentina en México 86, Gareca fue parte de esa clasificatoria rumbo al Mundial de México, y Bilardo lo dejó fuera. Si uno le pregunta hoy día si le tiene cariño o no, probablemente sí, aunque debe haber un dolor profundo por no haber ido a ese Mundial, donde Argentina ganó la Copa y recordado por el gol de Maradona a la mano de Dios, y también por el otro gol a los ingleses, el gol más lindo en la historia de los Mundiales. Pero bueno, estamos hablando de Gareca. Adquirió cabalas a partir de ese maestro. Cuenta la historia que en la concentración de Argentina, en ese Mundial, llegó Javier Leiva. ¿Quién es? Dirán ustedes. Un peluquero. Le dio la mano a Bilardo y le dijo, usted es un ganador. A Bilardo le dio gracias a ese tipo. Tipo, buen tipo. Argentina le gana a Corea del Sur en el Mundial. Y a partir de ahí, Javier Leiva estuvo presente todos los días de las concentraciones, o antes de cada partido, a cortarle el pelo a Bilardo, porque era cabalas. Y así tantas otras que tuvo Bilardo en su carrera y que probablemente le contagió a Gareca. ¿Y cuáles son las tres cabalas de Gareca? Bueno, vamos con la primera. Quizás la más antigua. Cuando era técnico de Santa Fe, en Bogotá, del equipo colombiano, por allá por el año 2006. Los futbolistas, y obviamente de cualquier parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica, eran fanáticos de Mark Antony. Cantaban canciones de ese cantante. ¿Por qué le tendrá mala a Gareca? No lo sabemos. ¿Le tendrá envidia porque estuvo casado con Jennifer López? No lo creo. Cuenta la historia que uno de esos partidos en su campaña, en el cuadro cardenal, perdió por goleada. Y de ahí le agarró mala a Mark Antony. En el camarín estaban escuchando esas canciones, las estaban tarareando, qué sé yo. Pero a partir de ahí, se le cruzó Mark Antony. Se le cruzó. Pero, bueno, de hecho, cuando Gareca renuncia a Santa Fe, fue porque pierde con Deportivo Pereira 4-1 como local. Eso fue hace 18 años. 18 años. Y de ahí en adelante no se permite. Cuenta la historia que un día estaban entrenando en el Estadio Monumental de Lima, el estadio de universitario. Y en los altoparlantes suena una canción de Mark Antony. Paró el entrenamiento. Lo paró. Hasta que no saquen esa música, nadie se mueve. Y le dijo a sus ayudantes, al jefe de prensa de Perú en ese momento, no se escucha más Mark Antony en esto. También cuenta la historia que en el bus que llevaba la selección peruana a los partidos como local, se podían escuchar solo dos radios. Solo dos autorizadas por el técnico. Si por casualidad el chofer prendía la radio y había otra, tenía que cambiarla. Es así. Así parte la primera cábala de Gareca. No escuchar más Mark Antony. Yo no sé si ahora en la selección chilena habrá alguien que le guste, pero se van a enterar rápidamente que al técnico no le guste cuando a alguien se le ocurra poner en Spotify una canción de él. Así que Gareca lo dejó claro. Mark Antony, adiós. Segunda cábala del técnico de la selección chilena. Nos tenemos que ir al año 2017. 2017, esa racha de Perú que le permite meterse en ese repechaje ante Nueva Zelanda para ir al Mundial de Rusia. Bueno, ganó partidos importantes, le ganó a Ecuador de visita, pero también le ganó a Uruguay de local. Eso fue en marzo del 2017. Mientras Chile le ganaba 3 a 1 a Venezuela en el Estadio Monumental, Perú le ganaba a Uruguay 2 a 1 en Lima y seguía en esa carrera rumbo a ese Mundial después de tanto tiempo. Bueno, en el hotel había una novia. No sé si ustedes saben, pero al menos en Argentina, y Gareca es argentino, tocar una novia da suerte. Bueno, en el hotel de concentración de Perú apareció una novia. Milagro se llamaba. Y Gareca cuando la vio, llamó a todo su cuerpo técnico a tocar a la novia porque le daba suerte. Y Perú ganó 2 a 1. De ahí en adelante, una novia presente en la medida que se pudiera. Por favor, porque no es que vistan a alguien de novia, no. Tiene que ser una novia. Así que ya sabes tú, si eres novio o te vas a casar o estás cerca de casarte y quieres conocer al técnico de la selección, anda al hotel de concentración con tu novio, vas vestida de novia y puedes ser cábala. Y si te vas a casar y quieres ir a Estados Unidos a la Copa América, bueno, te recomiendo que lleves el vestido de novia. Como muchas amigas, el vestido de la cartera, no voy a dar nombres porque se enojan, pero imagínense ustedes, yo tengo 42. Estas amigas de 42 que todavía no están casadas, están con el vestido de la cartera, pero ese es otro tema. Sigamos hablando de Gareca. Así que, segunda cábala, la novia. Si ustedes, insisto, son novias y quieren conocer al técnico de la selección y van con el vestido, lo van a conocer. Tercera cábala. Tres. El verde. Yo recuerdo en el Mundial de Francia 98 se hablaba mucho de que Nelson Tapia no le gustaba el verde, que el verde para muchos era Mufa, que había que sacarlo. Bueno. Se preparaba Perú para el Mundial, perdón, para la Copa América del 2021 y selecciona Pedro Aquino. Por ende, Ricardo Gareca nomina a Wilder Cartagena, el volante en ese tiempo de Godoy Cruz. Y él, uno de los entrenamientos, esto llega con zapatos verdes. Paró la práctica. La paró, la paró, la paró. Imagínense, corriendo 30 personas. No, no, no. Sabe que esos zapatos. Es que no tengo otros. Bueno, ya va al cuerpo técnico, háganse cargo de esto, pero este tipo con esos zapatos no va a entrenar. ¿Qué hizo uno de los utileros? Le pintó con plumón negro los zapatos y se los dejó negros para que pudiera seguir entrenando. Y eso es verdad. Y ahí siguió el entrenamiento. El verde lo odia. Aquí no sabemos por qué, no hay una razón de ser, de dónde nace el odio por el verde. ¿Será alguna experiencia de niño? ¿Será alguna experiencia de jugador? Eso no se ha podido investigar. Hay periodistas que han hablado sobre el tema y nadie sabe por qué odia el verde, pero lo odia. Y ahí se vio reflejado con la nominación de Cartagena a la selección peruana. Y da la casualidad que Claudio Bravo, que es el capitán de la selección, juega mucho con verde. Y él, para él, no fue Mufan. Imagínense el tapadón a Sergio Agüero en la final de la Copa América del 2016. Y muchos otros partidos lo jugó con verde. Para él no es Mufan, pero para el técnico sí. Y da la casualidad que los dos partidos que lleva Gareca al mando de la selección contra Albania, Bravo jugó amarillo. Y contra Francia, Bravo jugó de celeste. O de azul, como que ustedes quieran verlo, pero diría que celeste. ¿Cómo va a jugar de aquí en adelante? No lo sabemos, pero probablemente de verde no. Y el técnico se lo va a dejar claro. Y si llega a jugar de verde y Chile no gana, capaz que Gareca crea que es por eso. Y si llega a jugar de verde y Chile gana, se le acabará. Se le tiene que acabar. Ya no puede ser la cábala de un jugador con verde porque Chile ganó. Lo cierto es que son tres cábalas del técnico. Y hay otra cosa que me acordé, a propósito de que le hablo de Gareca y esto de las relaciones, que la gente es cabalera o no. Cuando Chile fue al 2015 y al 2016 a las Copas Américas se le lesionaron jugadores sobre el final y entró alguien. Ahora entró Cussell. ¿Por qué? No sabemos si alguno se va a lesionar o no. Pero cábalas son cábalas. Y lo otro es que los amistosos previos a esas Copas Américas Chile le costó mucho. Hizo un gol en cada partido. En el 2015 le ganó apenas 1-0 al Salvador en Rancagua, un partido pésimo, todo haciendo perder la selección, sin saber lo que venía después. Y en el 2016 perdió 2-1 con Jamaica en Viña del Mar. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Este video fue grabado antes del partido de Chile con Paraguay en el Estadio Nacional para que después digan sí o no si Chile hace un gol. Ay, ay. Bueno, veremos. Es así, es así, es así. Esta es la historia de Gareca y sus tres cábalas. Antes de despedirme te quiero contar de juegalo.com porque si pinchas el link que está en la descripción tienes 10.000 pesos para votar en el partido que quieras. Y obviamente se acerca la Copa América, se acerca la Euro, dos torneos importantísimos que nos encantan donde tú puedes apostar y ocupar esos 10.000 pesos en el partido que quieras. Solo pincha el link e inscríbete con el código pelotazo y vas a ser feliz con juegalo.com. Aquí termina un nuevo capítulo cabalero de Pelotazo del Pacífico. ¡Gracias!